Saludos a José Listo, es a José de Pascuaron Es José Hagan sus apuestas señores, va a 250 varas, en vuelta, parejo Recuerden que la suerte ante los caballos, y la suerte de los tres, los cascos de los caballos Y la suerte del carrito, suerte para todos ¡Ey! ¡Ey! ¡Cítate de la cámara! ¡Pues bien! ¡Ey! ¡Este borrachale! ¡Ey! ¡Quítalo! ¡Ey! 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 ¡Quítalo! ¡Quítate! Gracias.